Hola, buen día. Os quiero presentar aquí un nuevo producto de Italico FITI Store que tenemos a partir de hoy, que es el filtro para el agua, directamente conectable a todos los grifos, y que elimina metales, plásticos, cloro, todas las impurezas del agua para poderla beber directamente y sale como bebida saludable. Si os fijáis, simplemente abriendo, esto sería el agua normal, y solamente dándole al grifo, ya tenemos el agua para beber saludable, con lo cual no hemos de cargar nunca más de agua del supermercado. En este caso, pues aquí llenaríamos el contenedor para la máquina, para el café, o para los refrescos, o lo que queráis, para tener agua limpia, y ya lo pondremos en la máquina de cápsulas, directamente con agua filtrada, y en plenas condiciones. Tiene también un temporizador que nos indica el tiempo que hace que hemos puesto este filtro, y dentro tiene el filtro que hemos de cambiar cada tres meses, que nos advierte en una casa de cuatro personas. Si es una casa de dos personas, nos durará un poco más, y si es una casa de ocho personas, nos durará la mitad. Si es una oficina, pues dependerá de los empleados, durará más o durará menos. Y esto el temporizador nos lo indica. A partir de ahora tenéis esto disponible, a precios muy asequibles, aproximadamente el filtro completo, con el filtro ya incluido dentro, para tres meses, estará de venta al público alrededor de 60 euros aproximadamente. Venta al público con IVA incluido. En Italico Fit Store ahora tenemos también el agua natural filtrada para beber o para colocar en todas nuestras máquinas, o para hacer refrescos, o para tener agua con gas, o lo que queramos. Muchas gracias. Nueve de la mañana, solo apretando un botón, como podéis ver aquí, nos hacemos un auténtico zumo de naranja, muy sencillo, simplemente apretando un botón. Si les pide naranjas y sale bastante más barato que el tomarnos una naranja exprimida. Conseguimos con ello, en muy poco tiempo, que viene a ser de 30 segundos a un minuto, tener un zumo de naranja perfecto, 100% natural. Tenéis el zumo de naranja, el zumo de piña, el zumo de melocotón. Hay diferentes posibilidades, como podéis ver. Lo podemos hacer en caliente y lo podemos hacer en frío, de las dos maneras. Fijaros que inclusive, si queremos, aquí tenemos una máquina de fábrica de hielos, y nos lo podemos poner perfectamente con hielo. Lo hacemos de 200 centilitros aproximadamente. Añadimos, si queremos, un poquito de hielo, para tener algo más fresco. Aquí tenemos la bebida perfectamente preparada, sin necesidad de exprimir naranjas, tirar restos, mucho más ecológico, 100% natural, sin azúcares añadidos. Y además, con la misma máquina, os podéis hacer los cafés, capuchinos, bebidas, 200 bebidas saludables, como ya sabéis, con todas las cápsulas que hay en el mercado. Tenemos ahora ya 200 bebidas, entre caliente y frío. También hay todas las bebidas en frío, como veis aquí, con gas o sin gas. Aquí, por ejemplo, hay un té al limón. Bebida fría, bebida caliente, bebida recién hecha, zumo de naranja, cafés, en fin, toda una gran gama de productos, como podéis ver aquí, con todas las cápsulas que hay en el mercado. Italicofitistore, en este momento, nos facilita 200 bebidas al instante, para bares, restaurantes, cafeterías, panaderías, gasolineras, oficinas, empresas, comercios, ahí no te invitan a tomar algo, para las casas particulares, de una forma 100% ecológica y natural. Muchas gracias. Que es que les voy a presentar, en primencia mundial, el zumo de naranja, zumo de piña y zumo de melocotón, 100% natural, sin azúcares añadidos, con cápsulas, como veis aquí, de dulce gusto, que lo podemos hacer en caliente o en frío, como queráis. Producto 100% natural, sin azúcares añadidos, y de concentrado de fruta natural al 100%. También, con una carga importante de vitamina C. En Italicofitistore, en Italicofitistore, lo tenemos que hacer en caliente o en frío, como herein vino,